¡Vamos a iniciar la música, caballados! Iniciamos a bailar, todo mundo, sube el abuelito, al ritmo de la cueva Todos los cantales, todos los cantales, vamos a bailar, vamos a gozar Uno de los cantados, viene a multivar, con la mano arriba, vamos a gritar Vamos, 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 manos arriba, manos bailando Uno de los cantados, viene a multivar, con la mano arriba, vamos a gozar Motivate, 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 viene, viene, sale, sale, sale Puros niños malos, puuros niños malos, puuros niños malos, viene ¡Vamos a ver, rico! ¡Tiene que sabor! ¡Tiene que sabor! ¡Viene el otro barrio! ¡Siempre son con manos! ¡Viene el barrio! ¡Malditos! ¡Unos niños malos! ¡Tallita! ¡Luki! ¡Niñón! ¡Sale! ¡Todo el barrio! ¡El horrego de aquí! ¡Manchiquito de grande! ¡El chico! ¡Viene! 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 ¡Yapoco! ¡La bruja! ¡Todo el barrio! ¡Luki barrio! ¡Sabanigua que chula! ¡Luki barrio! ¡Sabanigua que chula! ¡Todo el barrio! ¡Sabanigua que chula! La buca, el mono, el panchito, el papa, gaso, el pico, el de panes, quibes, el huevo, cabajal, el vino, el ñoño, el nego, el gomi, ¿sabes? ¡Qué bonito! Así iniciamos las mangas impresionantes. ¡Sí, señor! ¡Cumbia! ¡Órale! ¡Hágale cumbia! ¡En las noches! ¡Se basa superior! ¡Se basa grona! ¡Mande mis saludos! ¡Con la voz de Rola! ¡A la señora pericana! ¡Viene, viene, mi canto, ganito, famoso, en cruce! ¡Viene, mi canto, ganito, el ganito, poco, mi sabor! ¡Cumbia rica! ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia agujero, tira! ¡Es lo que hay que veros! ¡Siempre lo perdida! ¡Cumbia! ¡Siempre lo perdida! ¡Siempre lo perdida! ¡Cumbia ball! ¡Fibro agujero, tira! ¡Fibro agujero y mediter windenda! Salgo, Pérez, Plono, Nueva York, allá sale Bócalo bonito Bócalo con buena Esta noche ¡G잖아요! ¡Chatales! ¡Fortemente! ¡Bumbia, cumbia! ¡Suhan! Vamos a bailar, vamos a gozar, viene loco un cuerpo, la banda macatera, viene a motivar Uno, dos y tres, una gran familia, otra vez, el chico, viene, bebé, bachuco, la banda macatera, sale, sale, sale Aguas, van Aguas, no se pelle por favor aquí dentro, vamos a parar el baile, weñeguerontes Bueno, 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 bueno amigos, vamos a compártanos un poquito, tenemos solamente tres ro Authoritas ya que el permiso ya vence en poco tiempo Así que vamos a darle bonito, dice, vergencita, morida, vergencita, una lupana, cuida a mis bienes y los malos, gran familia mexicana Para Agüero Borrego, Tejín, el Chiquito Para la Bruja y toda la banda que está presente En esta noche especial Esperamos las indicaciones, hay que decir la banda Para el Chambuco, Bruja, Purjo Papanchito, Lucas, Matlata, toda la quinta avenida El Barrio Rifado y Controlado En este programa súper especial Amigos míos, continuamos En este programa especial ¡Suscríbete al canal!